Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarnos en este recorrido informativo hoy, Día de la Juventud. Queremos contarles que a 203 años de la Batalla de la Victoria, resaltamos los elementos históricos, tácticos, estratégicos y militares que influyeron en el triunfo de los patriotas sobre los realistas. Rafael Ortega realizó el siguiente trabajo especial que compartimos con todos ustedes. 12 de febrero de 1814. La Victoria, Estado Aragua. Un batallón de jóvenes patriotas comandados por el general José Félix Rivas, logró vencer a las tropas realistas de José Tomás Bóvez y de Francisco Tomás Morales. En este nuevo aniversario de aquella gesta independentista, quisimos rememorarla con el historiador Félix Ojeda. Los patriotas habían sufrido una derrota importante el 3 de febrero en la Batalla de la Puerta, donde tropas unidas de Simón Bolívar y Santiago Mariño no lograron vencer a José Tomás Bóvez. Y luego en la Batalla de la Victoria vino la revancha y por fin entonces los patriotas pudieron desquitarse de esa derrota sufrida en la puerta y por lo menos aplazar, postergar la entrada a Caracas de las tropas de José Tomás Bóvez. La estrategia de Rivas consistió en sitiar por completo el centro de la ciudad, garantizando la protección de los patriotas. La inexpugnable defensa fue determinante para contrarrestar las tropas de caballería de los realistas bajo el mando de Francisco Tomás Morales. Importante además destacar la participación que tuvieron seminaristas, estudiantes muy jóvenes de colegios además, personas entre 12 y 20 años que participaron en esta batalla tan importante que tengo entendido permitió que Bolívar pudiera luego volver a Caracas. Así es, realmente como el foco de atención, la ocupación que tenían los patriotas para ese momento estaba en las más importantes ciudades de aquí del centro, Caracas, La Victoria, Maracay. Los patriotas realmente no tenían mayores opciones de dónde reclutar hombres para ir a hacer la guerra a los españoles y a José Tomás Bóvez, quien podía reclutar muchos hombres en sus incursiones al llano. Los patriotas no tenían esa ventaja, así que no quedó otro recurso que incluso llamar a los seminaristas a que se unieran al ejército, a que formaran parte de esa ofensiva para frenar el avance de José Tomás Bóvez y así lo hicieron. Disputas entre los patriotas permitieron que en 1815 las tropas realistas avanzaran vertiginosamente hacia Occidente, hasta capturar al general Pivas. No hay ningún tipo de clemencia hacia José Félix Rivas y es finalmente asesinado, descuartizado y su cabeza expuesta aquí en la entrada de Caracas por la pastora y ahí permaneció su cabeza desde 1815 hasta 1821 en que Simón Bolívar entra a Caracas luego de la batalla de Carabobo. Alrededor de 800 muchachos habrían participado en la batalla de la victoria. En honor a ellos, a su valentía y arrojo, cada 12 de febrero se conmemora en Venezuela el Día de la Juventud. Bajo el lema no podemos optar entre vencer o morir, necesario es vencer. José Félix Rivas comandó una de las batallas más importantes de la historia republicana. Un ejemplo de lo que puede hacer la juventud con unidad y voluntad. Rafael Ortega, La Noticia.